No sé por qué, pero cuando te pego lo único que pienso Mami, el sexo, mami, el sexo Será tal vez de la manera como me entregas Tu cuerpo, eres caliente y más Cuando conmigo, mami, chocas Chocas, 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 chocas Y te muerdes la boca, mami, chocas Chocas, 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 chocas Te ponen de espalda y me chocas Que tú me sientes y te sobras Y busca que yo te coma Eres tú demoledora Me gusta como me chocas de tu espalda Bajan gotas El calor no es sofocino Las partes que rozan Las palabras provocan a seguir Aceptando de cómo estás mirando Mi envuelto, mi copa Así que si ya tú estás domina Dueño en tu boca Con mi boca te beso tú, ah Y tú me gustas tú, ah Tú eres bonita de cara Tú eres bonita de cuerpo Tú eres bonita por fuera Tú eres bonita por dentro Tú eres bonita en la cama Tú eres bonita en la talla Tú eres bonita con ropa Tú eres bonita sin nada No sé por qué Pero cuando te pego Lo único que pienso Mami, el sexo Mami, el sexo Será tal vez De la manera como me entregás Tu cuerpo Eres caliente y más Cuando conmigo Mami, chocas Chaca, 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 chocas Y te muerde en la boca Mami, chocas Chaca, 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 chocas Te ponen de espalda y me chocas Te ponen de espalda y me chocas Tú tienes un booty, booty, mamá Y tienes el jazquillero Me gusta cuando tú y yo estás Mami, el bellaqueo Tú eres una freca Llena de deseo Llena de deseo Al reciba me choca Chita como loca Mientras la devoro Ella se toca Linda como diosa Fumaterosa Por los ojitos chiquititos Ay, solita se lo goza Tú siempre estás en mi mente Tú eres mi muñequita Que nunca dice que no Has cumplido mis deseos Tú siempre te atreves Cuando te doy un poco de diki No te quites Y cada vez que tú te quites Y me lo haces para mí Tú eres bonita de cara Tú eres bonita de cuerpo Tú eres bonita por fuera Tú eres bonita por dentro Tú eres bonita en la cama Tú eres bonita en la playa Tú eres bonita con ropa Tú eres bonita sin nada No sé por qué Pero cuando te pego lo único que pienso Mami, el sexo Mami, el sexo Será tal vez De la manera como me entregas Tu cuerpo Eres caliente y más Cuando conmigo Mami, chocas Chocas, 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 chocas Y te muerdes la boca, mami, chocas Chocas, 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 chocas Te ponen de espalda y me chocas Te ponen de espalda y me chocas Chocas, 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 chocas Mami, tú con el black bass Chanchi, mali La combinación En el love and sex Pinar Records ¡Gracias!